En 2018, después de los avances que se habían logrado en subir en nuestra posición como potencia turística, pues caímos, caímos al séptimo lugar, ¿no es así, Paula? Así es, y bueno, creo que es muy importante aclarar porque esta nota causó mucha preocupación en todo el sector turístico empresarial. Como una mala noticia, pero creo que también es una manera distinta de hablar las cosas como son, es una manera de informar la verdad. Bueno, además son datos de la Reacción Mundial del Teorismo. Sí, claro, pero los anuncia Torruco y lo hace de una manera abierta en una conferencia y bueno, se volvió notado. Bueno, para eso le pagamos, para que nos diga la verdad. Pero antes... ¡Ay, bravo, Torruco! ¡Bravo, no, bravo, Torruco! Pero antes los políticos, algunos, no todos, decían o maquillaban cifras o decían todo es bonito, todo está pasando como si fuera Disneylandia. Sí, pero las de turismo no las pueden maquillar porque son de la OMT. ¿Sí? O sea, ahí sí, ahí sí. Y no tenían por qué maquillar porque los últimos cuatro años del sexenio de la Teña iban muy bien. Bueno, a pesar de esta noticia, creo que tenemos que ver varios escenarios. Esperar el proyecto del Tren Maya, aunque me hagas ojitos, Eduardo. A mí me gusta el Tren Maya, yo estoy totalmente a favor del Tren Maya. Que va a ser un gran proyecto, que va... Dice que no va a dejar dinero y va a ser costoso. No, pero va a cambiar el panorama turístico en nuestro país, va a traer mayor turismo. Fíjate, porque es muy curioso, la mayoría de los trenes del mundo son financiados y subsidiados por el gobierno. No, no. En Europa, la mayoría de los ferrocarriles son subsidiados por el gobierno, con los impuestos de todos los mexicanos. Y aquí de repente tienes gente que se dice muy de izquierda, que está diciendo, pero si no va a dejar dinero. No entiendo ya nada. Yo estoy a favor del Tren Maya. Es que no entiendo de lo que es izquierda. Es el problema. Es el problema. Yo tampoco creo que lo entiendas tú, pero yo no me estaba refiriendo a ti. Eduardo, pero déjeme hablar. Es mi espacio, mi tema. Usted quiere que no se interrumpe. A ver, están estas noticias, Tren Maya va a ser buena noticia, vienen cambios, también tenemos que ver que el turismo internacional... Sí, pero el Tren Maya, ¿para cuándo va a estar? Sí, por eso lo estoy diciendo, es a largo plazo, pero hay tema. Las estadísticas de cuántos son los turistas que vienen a la ciudad, al país, también dependen las economías de los países, el bolsillo de las personas que visitan. Y eso tiene que ver con algo que no depende ni siquiera del gobierno de la propia ciudad. Hay una buena noticia para la Ciudad de México, y eso era lo que yo quería platicar el día de hoy, que de 22% subimos casi un 24% de afluencia de viajeros. O sea, que antes llegaba el 22% de los turistas a México, ahora el 24% llega a México, o sea, a la Ciudad de México. Subió más que Cancún, porque Cancún de hecho tuvo una baja de 44%, bajó a 41%. Sí, sí, claro. Entonces, el gran reto que queremos hacer dentro de la Ciudad de México, que para esto están los 14 festivales que queremos, no nada más... A ver, nomás una preguntita. Sí. Ay, Eduardo. Ay, Eduardo. No, porque estos no son monólogos. Yo lo sé, yo lo sé. Entienda, no son monólogos. No estoy monologueando. Tengo la información de que también aumentó el número, aumentó la cantidad de dinero que los turistas gastaron en México en 2018. Así es. ¿O estoy equivocado, Paola? No, así es, gastan más. También es una buena noticia. Es una buena noticia. Y otra buena noticia es que en verdad todos tenemos, yo lo he dicho, si queremos que cambien las cosas, sociedad tiene que participar mucho con las propias redes sociales. Nosotros como gobierno estamos haciendo lo que nos corresponde cada uno desde nuestras trincheras. Y una de las cosas es los eventos que se están dando de manera gratuita, que son eventos culturales, que generan turismo, que son eventos de talla internacional, noche de primavera, que se inaugura el 23 de marzo. Oye, ¿empezó la primavera? Ya empezó, empezó a las 3.58. Tere, tienes que estar feliz porque ya empezó la primavera, Tere. Sí. Sí, empezó. Para los burros también, muchas felicidades. Ay, Tere, qué. Tere, Tere, ponte alegre. Oye, los burros se ponen muy alegres en la primavera. Y los conejos también. Y los conejos, gracias. Bueno, yo nomás quería, Kenia, hay que tener paciencia. Ni cómo ayudarle a Tere. A ver. Ni cómo ayudarle. Noche de primavera es un gran evento que organiza la Secretaría de Cultura. Es el programa que anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de los 14 festivales donde se pretende que la Ciudad de México se vuelva capital cultural de América Latina. Es una reunión de diferentes países. De hecho, está hermanado con Francia. Es un país en conjunto. Se hace el evento junto con Francia. El país invitado es Francia. El país invitado es Francia. El país invitado es Francia. Pero es un evento, va a ser el 23 de marzo, a partir de las 5. Quienes nos estén escuchando hoy, vayan a vivir esta noche primavera. ¿Dónde va a ser? En el Zócalo. Ah, en el Zócalo. En la explanada. ¿Cómo dice una verbena popular? En la plancha. En la plancha del Zócalo. Ahí se va a llevar a cabo. Es uno de los eventos más importantes de estos 14 festivales que se estarán llevando a lo largo del año. Y creo que es muy importante tener estos eventos de calidad, porque la juventud necesita esto, porque los turistas tienen que tener que ir a visitar. Y estos eventos de talla internacional, porque van hermanados con otras ciudades que son primer mundo, van a empezar a generar una visión distinta de lo que es nuestra ciudad. Y nos van a colocar en otros países como un país vanguardista de grandes eventos. A ver, a mí me parece que algo que no podemos regatearle, y a pocas cosas hizo bien, honestamente, el gobierno pasado federal, fue el tema de turismo. Este gobierno ha tenido, yo creo que algunos altibajos. Si bien es cierto, qué bueno que cuando menos el secretario Torruco dice, aquí, este es nuestro nivel y este es nuestro lugar. Ahora, en términos locales, yo diría, la Ciudad de México hoy está atravesando por un tema de inseguridad terrible, Paula. Yo espero que la forma en la que podamos entender, que la jefa de gobierno pueda entender que el ejercicio de su gobierno también pasa por generar seguridad y certeza y certidumbre a quienes vengan a la Ciudad de México, sea en términos de su patrimonio, de su vida, de su persona. O sea, si tienes una buena oferta cultural y además tienes una seguridad para quienes nos visiten, eso estaría a la mano hoy, se ve difícil. A ver, creo que la jefa de gobierno presentó su informe en los 100 días y creo que fue muy claro su mensaje. No es un mensaje de todo está bien, al revés, dijo hay que meter el acelerador, se está trabajando, lleva tiempo hacer estos cambios, porque es un cambio que no se había podido hacer en mucho tiempo, había maquillando cifras, haciendo toda esta parte donde si tú ocultas, como dices, si tapas el pozo, cuando las cosas están sucediendo, pues no estás arrancando de raíz el problema. Y yo estoy segura y tengo la certeza que las cosas se van a hacer bien. Es un cambio, se está haciendo y tenemos que esperar. Pero definitivamente, coincido contigo, Kenia, no se puede incrementar el turismo si no hay seguridad. Y eso nos lo platicó el alcalde de Palermo, que estuvo en México hace poco y justamente vino a hablar de eso. Y más que nada en las zonas donde va el turista. Sí. Porque ya estás viendo que en Reforma matan personas, en Reforma... La Condesa, la Roma, eso matan... Ahora el gota a gota que nos están diciendo, que son colombianos que entran y empiezan a extorsionar. Es que, Paula, mientras, o sea, al principio no se siente, yo me acuerdo los primeros años de la violencia en México, el turismo venía, pero llega un momento donde la gente se va a sentir muy insegura. Entonces tú puedes tener todos los planes del mundo y vaya que los tienes porque los conozco, pero si no da resultados, el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, todo lo que hagas se va a topar con pared. Sí, pero eso... Porque ya estamos viendo inseguridad en las colonias turísticas de la Ciudad de México. En La Condesa, en La Roma, en el Centro Histórico, en Coyoacán. A ver, que no es nada nuevo, pero hay proyectos... No, pero ya sé que no es nada nuevo. A ver... Pero espérate, si no se arregla, aunque no sea nuevo... Se está haciendo algo. No, ahorita... Los datos dicen otra cosa. Ahorita los datos dicen que va para arriba. Bueno. La delincuencia. Lo tienen que corregir, pues, ¿no? Se va a corregir, pero aparte... Ojalá, yo digo ojalá. En estos primeros 100 días se han visto cambios, son mínimos, no son suficientes, lo dijo la jefa de gobierno, metamos al acelerador, tenemos que hacer muchísimo más, porque no es suficiente cambiar un número, dos números. Estamos hablando de personas, no podemos ponerles números a un asalto, un secuestro, un feminicidio. Eso tiene que cambiar y eso se está haciendo, se está reconstruyendo el tejido social. Todavía no se ve, lo siento y distraigo. Lo quiero saber, pero sí te quiero decir algo. No se ve. Tampoco espero milagros. No, pero yo te quiero contar algo. Hay proyectos... Yo no espero milagros, o sea, pero sí dudo que el actual Secretario de Seguridad Pública sepa lo que está haciendo. Bueno, yo creo que lo sabe y lo va a cambiar. Ahora, en la central de Abastos, en la Merced, los proyectos de turismo de barrio que también está encabezando la Secretaría de Turismo, y lo estamos haciendo de la mano desde también el Fondo de Promoción Turística de la Ciudad, son proyectos que nunca se habían dado. El turismo de mitos, que son todas estas historias que se cuentan en los callejones, en las calles, en las colonias. Entonces, todo eso obliga, justamente en materia de seguridad, a poner mucho mayor atención en la central de Abastos, en los mercados, donde el turista quiere conocer las tradiciones, cómo se hacen las gorditas, las tortillas, la riqueza de los colores, los sabores. Siempre menciono eso porque ahí es donde te das cuenta cómo es un país. En los mercados, y cuando viajamos, lo primero que queremos conocer es eso. Yo lo primero que quiero es sentirme seguro, lo siento mucho. Sí, claro. Va a estar muy bonito el mercado. Tú y cualquier europeo. La misma Yulen, nuestra Yulen, experta de mercados, dice que la situación ha empeorado en los mercados. No hay turismo si no hay seguridad. Exacto. Bien, con eso cerramos esta sección de Paola. Regresamos.